14 días del garrazo en llamas y garrazo el corazón de ángel Uy 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 se es completo el tatuaje leyenda pero solo por un día 5 mil de wall coin, 7 mil de wall coin Ah si, vamos a salir ahí, ah si si si, si lo veo Pues mira que voy a darle a iniciar en el servidor todos uno Pues bueno vamos a ingresar a este servidor que todos preferimos etc Vamos a ver si han agregado el evento primeramente diario o semanalmente No han agregado nada y vamos a irnos ahora al evento del día de hoy Pues al jugar 10 minutos nos van a dar esta nova por un día O ese cupón JATBOX por dos veces a los 20 minutos Y también al jugar media hora pues el tatuaje flame por dos días Ah bueno Christopher Desert OPS por tres días a los 60 minutos Alquiliar una vez respawn tan 0, este está muy bien, muy bien Eso me gustó, Elite Conquest para 20 de segundo día Eso es a los 20 kills, a los 50 kills paquete de adrenalina de cash por 15 veces Y la Mystery Box S4 por 3 veces a los 100 kills Tenemos una cosa aquí también interesante que es pues el evento diario También el evento para nuevos usuarios Y pues hoy supuestamente me han regalado lo que es a Christopher ¿A Christopher? No, a Pedro no A World Dash OPS por dos días, eso sí O la Air 15 del décimo aniversario por dos días Pero la verdad es que no lo tengo acá en la caja de regalos Sí, ahí está Es el décimo aniversario, yo pensé que era la otra, la nueva supongo Pero no es así Vamos a ir a misión, vamos a usar esto que es la carta de personaje Vamos a tener el Tato Demonio y también a Schneider por solo un día Ambos personajes, todo esto Vamos a irnos acá a recompensa del evento Y ya por Navidad deberían poner lo que es la recompensa del evento Vamos a irnos acá a WP Pack y ver qué cosa hay de nuevo en este lugar Pues tenemos este por dos mil, tres mil de cash Cerca de un millón seiscientos mil de GP Con el Wolf Coin, cajitas de Wolf Coin No han agregado absolutamente nada nuevo Eso es lo que yo puedo apreciar ahora mismo Ok, miren Claro está, está claro Ya está esto, aquí también mil quinientos Este está más carito La Legend Royal En Catch Salon VIP Con primer comprador sigue lo mismo En diariamente también podemos apreciar que tenemos los mismos items que las anteriores veces que lo había mencionado Lo había hecho ver aquí, cierto 20 mil, todo está igual Falta lo de semanal, sería bueno que agreguen ya esa opción Y no nos dejen con la intriga En WC, pues bueno tenemos unas cosas muy interesantes Que son estos de aquí Pues esto la verdad es que no lo actualizan hasta el momento Y parece que así va a estar por un largo periodo Paquete Ajá, no han agregado absolutamente nada Vamos a irnos a tienda Veamos lo nuevo que han agregado en esta tienda Pues absolutamente lo nuevo Hoy absolutamente nada Pero sí, ya han puesto lo que es esta Adriana Activate Por, bueno, es lo nuevo No sé en qué trae de mejora Pero la cosa es que podría ser que es la misma velocidad Entre, no hay mucha ventaja No hay, o sea, es un diseño aparte O sea, básicamente No es una mejora y nada por este Supuestamente Pensé que era una mejora Pero no No han agregado absolutamente nada nuevo, cierto Esto, no, esto, esto es nuevo, dice Pero ya hace tiempo que está ahí Tenemos acá a más uno Y pues podemos este, comprarlo Por las Monsters Box 2018 Que son las nuevas que han actualizado Ajá Y también por Obviamente que es por 7, por 8 8 cajitas de esto Vamos a ver que tenemos esto de aquí también La New Year Box 2018 Box A ver, vamos a ponerlo Claro, está Vamos a One Day Arma Acá no hay nada Power Up Personaje Equipo Perfecto Y no hay nada X Item Paquetes Y no han puesto Pues bueno, creo que eso está Bien, cierto A ver, he cumplido Algunos eventitos Pero no es mucho Pues Amiguito Vamos a ver que tenemos Esto de aquí Lanzarenado Vamos a usarlo Por unos cuantos días Está ahí En Jet Box Supuestamente Tenemos que usar esto Cierto Ajá Lo que es el New Year No New Gold Box Y nos regalaron Bueno Claro Vamos a usar eso también La carta de personaje Nos llevó Vamos a quitarle la animación Porque esto va a ser Un poco más rápido Rápido Uy, casi lo he hecho Y nos dieron Esta bomba granada Por 5 Y es bueno Tenemos acá O ese Boom Jack Box 7000 De Wolf Coin Perdóname Y 50.000 O 5.000 De Wolf Coin Tenemos esto también Vamos a ponerlo a equipar 14 días Del garrazo en llamas En la primera A ver Garrazo eléctrico Que tenemos también En la Ultimate Pro Y garrazo El corazón de ángel Por 14 días Por buenas cosas Me está saliendo Uy, uy, uy Se completó el personaje Leyenda Pero solo por un día Eso es momento Sad Está muy bien Me gustó Me gustó Me gustó muchísimo Vamos a ponerlo Todo esto en inventario Porque estas Monedas Aunque no lo crean Sirven de mucho 5000 de Wolf Coin Y 7000 de Wolf Coin Claro Estamos hasta desierto Yo no tengo muchos personajes Que abuso Que abuso Que abuso Bueno Ahora si nos vamos al juego Con los que a E2 Ah Y ahí vamos Espérate Vamos a ver Gracias Ahí está Ah, igualito Ah Igualito No Sí Sí Claro Es BAKER Creo Porque he matado Uno Y ¿Cómo sabe? Revivio al toque Ni siquiera me dio Punto Ok Ah 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 Sí 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 No lo viste ¿Cómo se llama? Ah ¿Ya viste todos los videos? Sí Como Como 10 Chrome Sí Estás por ahí Vamos a ver La Y Dí la ¿Cómo se llama? Cuando usas este personaje Ahí a la otra Y hay una Una transmisión También Ahí está Ahí está Yo tampoco Yo juego Pero Aburra Pero No Aburra Ah Porque Vas Caminando Caminando Y No 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 Hira No Pants si pero como se llama eh mira cuántas partidas brujo? brujo como unas 15 y habrá matado dos veces nomás o que? que fue? te votaron? hack o call? estaré saludando a todos los que comentaron en mi anterior video un saludo para los suscriptores siguientes saludo para el tenemos a este man de josey delfins visser kirkadete pnp margarita montano tenemos a comentando michael edmison ardenosor anderson edgar jeffert victor kispe apps edu jaren lópez jordi daniel tenemos a jodiflo a ver tenemos a rosa dávila leonardo si pues que sata a mi si me toco jose luis gar games wolf reiner cl jose juan cristian hueter rosa maria henry flores tenemos a antony vasquez humberto y a jr ladrón céspedes alonso y tambien a benjamín el crack un saludo para todos ellos y espero que sigan comentandome para que sean saludados si deseas ser saludado nuevamente lo voy a mencionar pues simplemente comenta el ultimo video que diga nuevo ok pues eso fue todo por el dia de hoy hasta chau 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 chau